Con ese folclore y con esa imagen que ustedes están viendo de los salames de las Isletillas, que la verdad están realmente con un pintón, porque no sé cómo estarán de sabor, habría que probarlos. Que lo vamos a hacer al término de esta nota, vamos a hacer una degustación, vamos a estar probando estos salames que ha traído la gente de las Isletillas. Bueno, se vienen los festejos patronales en esta localidad que estamos nombrando y para visitarnos han venido el padre Gustavo Casas, que nos va a hablar de todo lo que es la parte litúrgica de estas patronales que se vienen, está nuestro amigo Humberto Torello y también Ariel Piloto, ellos de las Isletillas. Vamos a comenzar con usted, padre, si es tan amable, vamos a comentarle un poquito a toda la gente lo que se viene con la novena y esta fiesta patronal en las Isletillas, ante todo buenas noches. Bueno, buenas noches y gracias por esta puerta y esta ventana abierta a toda la comunidad. Bueno, sobre todo renovar la fe de la comunidad que nos merece, digo, merecen ellos que se los visite más adecuadamente en estos días y como todos los años renovar este ciclo de encuentro comunitario y de fe que enriquece los lazos culturales, religiosos y sobre todo del corazón de ellos. Bueno, yo como párroco recién llegado, pocos meses que estoy, deseo brindarme absolutamente a ellos y por eso establecí que en esta novena pudiera yo permanecer al menos de lunes a viernes de la semana que viene allí en la localidad para visitar más los chicos, para visitarlos a ellos, para que en el día a día yo pueda también integrarme a la comunidad. Ellos creo que se merecen un tiempo más generoso y bueno, así lo hemos planteado. Y bueno, la novena como todos los años, ¿no? Bueno, va a ser desde el día jueves 15, o sea desde mañana, hasta el día 24. Bueno, hemos establecido ahí en el programa, hemos establecido algunos gestos, algunas misas de más, con más peso podríamos decir dentro de la novena. Algunos me piden siempre, padre, usted reza por los enfermos, para que el Señor nos cure, nos sane, tanto en el espíritu como en el alma. Bueno, la misa por los enfermos allá, con bendición con el Santísimo Sacramento, la vamos a hacer el día miércoles 21, también para la comunidad aquí también de Hernando y de la zona que quisiera llegarse, ¿no? Y compartir con la comunidad de las Isletillas. De todos modos, bueno, tenemos entonces planteado este programa, de un modo un poco más temerario ahora, si querés, con algunos gestos más. Yo quisiera tener con los chicos al menos un trigo a la tarde y compartir con ellos la unión de la fe, de la familia, desde la perspectiva de ellos, me gusta mucho compartir con los nenes, ¿no? Así que bueno, a los chicos de la comunidad los invito al trigo que vamos a realizar para ellos, especialmente a las 5 y media de la tarde, del miércoles 21 al viernes 23. El viernes 23, ya a horas de pasar hacia la festividad patronal, que será el día sábado 24, también establecimos con la gente, los voluntarios de la capilla, bueno, un gesto que lo he visto en muchas comunidades, me gusta mucho, es hacerle un breve cantante, un homenaje a la Virgen cuando vamos pasando de un día al otro, ¿no? A la medianoche, abrir las puertas del templo con los chicos, con los que quieran acercarse, cantarle a la Virgen el cumpleaños y hacer un gesto para que ya desde las 12 de la noche entremos a un día patronal, como se merece la comunidad y como se merece la Virgen también. Bueno, todo eso es como, y otros detalles más que hemos preparado son como aditivos, ingredientes más como estos hermosos álames que están aquí expuestos, son todos como, claro, como ingredientes que nos llenan el alma, ¿no? Porque lo primero que debemos alimentar ciertamente es nuestra alma, ¿no? Muchísimas gracias, padre. Gracias. Vamos a hablar un poquito con Ariel, y bueno, ya en sí de estos festejos patronales, cómo se viene preparando, de un poquito todo lo que tienen programado para realizar ahí en las isletillas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, como es tradicional, vamos durante estos días de la novena, vamos a realizar una fiesta, como la fiesta central, digamos que es el día del almuerzo, y como siempre lo corremos para ubicarlo dentro de un domingo, dentro de la fiesta patronal, nos toca este año el domingo próximo. Bien. Para ello tenemos, como es tradicional, la elaboración de todos estos alames que es lo que nos caracteriza, con la mayonesa de aves, pollos a la parrilla. Bueno, esto es, digamos, algo tradicional que hacemos en las isletillas, y que sumamos todos para esto. Acá está, hay gente que trabaja en lo que puede y en lo que cada uno sabe, para sumar, para que esta fiesta, bueno, tenga el éxito que se merece, y a través de ello poder hacer funcionar nuestras entidades, ¿no es cierto? Seguramente. Ahí trabajan para la escuela, trabajamos para el club, trabajamos para la capilla, todos unidos para que esto salga bien y nos represente, y quedemos bien representados a la gente que nos visita ese día. Ariel, entonces el almuerzo es el domingo, ¿cómo pueden hacer la gente que quiere ir, que quiere participar, que quiere estar allí presente? Bien, hay gente que está en la calle ofreciendo las tarjetas para el domingo, hay teléfonos donde podemos llamar al 4871001, al 005, el 006, todo con la iniciación 4871, allí los van a atender seguramente y van a quedar anotados para que el domingo puedan ir directamente al club y presentarse allí en la boletería y poder disfrutar de este almuerzo. Seguramente en festejo de estas patronales, que bueno, veo que lo han tomado con todo y se vienen muchas cosas lindas, muchas actividades, y bueno, está también ese almuerzo que bueno, un poquito se postergó, ¿no? Pero va a ser en el mes de octubre, ¿verdad? Sí, por razones de fuerza mayor, todos sabemos, tuvimos que postergar la fiesta de lo que fue la escuela de los 75 años que estaba programado para agosto, se reprogramó para octubre, está todo en marcha, sigue todo igual, seguramente si a alguien no le llegó la invitación, está por llegar, quédense todos tranquilos, y si alguien tiene algo para aportar a esta fiesta, ex alumno, lo que sea, que se llegue y que hable con alguien, con alguno de nosotros, si todos nos conocemos acá sabemos quiénes son de la directiva, pero la fiesta de la escuela sigue en marcha, sigue en marcha para mitad de octubre, va a ser un día sábado, 15, sábado 15, ese va a ser el día de la fiesta de la escuela de los 75 años. Muy bien, Ariel, muchas gracias, y vamos a hablar con el jefe comunal, hablamos con Humberto Carucha Torello, ¿cómo estamos Humberto? Buenas noches. Buenas noches, ¿está bien ya? Carucha, como todos te conocemos, contanos un poquito cómo están las siletillas, cómo se presentan las siletillas para estas patronales 2011, ¿no? Bueno, se está presentando bien, estamos trabajando todo en conjunto, parte de nosotros, parte de la comuna, apoyamos a todas las comisiones, y es la forma de trabajar, ¿viste? Lo mismo hacemos ahora con la fiesta que viene de la escuela también, aportamos un granito de arena también de la comuna, y cuando hubo que postergar por fuerzas mayores, fui el primero que le di la mano a la escuela. Es así, en estos casos, más unido que nunca. En estos casos, más unido que nunca, me habló el señor Claudio Boreto, y en el instante le dije que sí, que contara con la seguridad, y la fiesta estaba postergada. Está bien, está bien. Y viajamos a Córdoba, con Claudio Boreto y Sergio Monsano, y a las 9 y media lo estaban esperando, sin ningún clase de problema, lo dieron la fecha en 15. Se pudo postergar y se hace en 15 de octubre. Sí, sí, esa noche me dieron la fecha en 15 de octubre. Eso es muy bueno. Bueno, Humberto, contanos un poquito, porque sabemos que se han conseguido muchos fondos para lo que fue la refacción también de la escuela, hay un dinero que nos comentabas que ya está todo disponible, ¿verdad? Sí, sí, se aportó la primera instancia 163.000 pesos, después vino la segunda parte, que los entregaron, eran 94.000 pesos, 940.000 pesos, 94.000 pesos. Lo entregaron en la primera parte, 47.000 pesos, y el otro día me llamaron, trajeron los otros 47.000. Así que la parte de refacción de la escuela está completa. Está completa. Sí. Promesa cumplida. Promesa cumplida. Bueno, Humberto, muchísimas gracias a vos, a toda la gente de las Isletillas, y bueno, no queda más que invitar a todos, ¿no? Bueno, gracias a Leandro por invitarlo. Gracias a ustedes por venir. Gracias. Quedan todos invitados entonces a todas estas programaciones que tienen las Isletillas en los próximos días. Sí, me dicen algo muy importante, hay que hacer la prueba de los salames. ¿No está Mateo? Bueno, Mateo, mañana cuando veas el programa, lamentablemente, mirá lo que te perdiste. Muchas gracias, ¿eh? Nos vamos con Impacto Gin. Después de este salame, vamos a hacer Impacto Gin a todos. Gracias a las Isletillas, nos vemos allí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!